Vuela alto Perry, vuela alto Perry Va, escudo lila tío, venga va Azul, me pinta también, nice, morilla, toma Oye, estos flyers también tienen loot inteligente ¿Qué dice? Toma, una carabina, o sea, una, bueno sí Una carabina impostor ¿Dónde está mi compañero, el rey D? Hello Ay, se ha metido dentro, ¿no? ¿Dónde están estos amigos, tío? Son del mismo team ellos, ¿no? Oye, pues un poquito de spabilation, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué buena, chicos! ¿Quién me ha disparado con rifle de carga ya, tío? ¡Uy, cuidado! Ay, me he caído, fuck Eran dos parties, ¿eh? Hemos matado uno de una party La caja ha caído aquí o al vacío Me ha dado bien dao, me ha dado bien dao, tío Me ha dado bien dao Tenemos un pequeño problemita, ¿eh? El primero es que ellos tienen snipers Opa, ha muerto uno Tienen dos riders de carga, tío Tenemos un pequeño problema Yo llevo una arma, una arma que, bueno, pues Y claro, tío, si supiera hacer esto Pero no es hacerlo, tío, bien Tienen la ulti de loba Tienen infinitas cosas, tío Let's go back, guys They have loba ult Es imposible Let's follen, tío, vámonos Vamos a intentar llegar a alguna zona de crafteo No sé qué Me hago la carabina Buscamos balas también Porque vaya tela Están luteados, me cago en todo Bueno, pues si vamos a Stormcatcher Habrá peña, ¿eh? Mira, abajo no han luteado, ¿no? Abajo no hay nada Es una piedra Se pegan a la derecha Se pegan dentro del Command Center Oye, Caustic en este mapa No es una mierda Como un piano de grande También depende un poco de donde cierre, ¿no? Luego, pero No sé, es como un mapa súper grande, tío Con zonas abiertas Como que las bombas de Caustic No sé No son tan útiles como en Kings Canyon Por lo menos Vale, tengo bastante light Estoy en point, el light Vamos a craftearnos la carabina, tío Me da para craftearles Si pido esto, sí ¡Pum! Carabinitrius Y... Me da Panamas, ¿no? Pues nice ¿Viene gente? Vale No tires ahí la ulti ¿Para qué? ¿Por qué tira la ulti ahí, tío? No sé Lo importante que es Esa ulti, tío ¿Son los de antes? ¿Con la VAL? ¡Ay, mierda! La nada Qué buena, tío Qué buena Se la ha clavado One is stuck You can pull, you can pull, guys One down Joder Qué buena, coño Lo que están haciendo con las granatas Nos han dejado la ulti Qué ma... Qué ma... Qué ma... Voy, luego looteamos Qué buena, tío ¡Ay! Muy buena, tío Escudo rojo, esta piña Hay tu rocha No, me lo voy a llevar de cerca Mejor Me lo voy a llevar de cerca A ver, ¿qué hay por aquí? Estabilizador ¡Pum! ¿Qué queremos? Un poquito de balas Para rellenar Vale El hit, ¿sí, no? Hola Buena cazada Estos son los de antes, tío Con el rifle de carga y tal Sí, con la loba y tal Hostia, puede que sí, ¿eh? Vamos a usar esto Y nadie, ¿no? Esperándome Mejor Vamos a ver dónde es la siguiente zona Aquí ¿Qué queréis? Yo creo que va a ser por aquí Abajo A ver si estoy aprendiendo A ver si estoy aprendiendo un poco Cómo va el tema de las zonas No Bueno, no Yo he dicho aquí abajo Y es aquí A ver, está cerca Pensaba que iban a evitar esta roca, tío ¿No le evitan la roca? Bueno, entonces el tema de la zona Nos va como le da la gana Como le da la gana Los veo Estoy atento Porque me ha dicho Que quiere usar mi ulti Pero no me he enterado Cuando Lo otro que es esto Manda Ay, de verdad Podría disparar antes Si hubiera una por tres Porque con esta mirilla De verdad Yo le doy No sé cuándo estoy Con la por cuatro Y con la por dos Y me pone Ya, tío te afecta, cabrón Pero si nos ayudase a romperla No estaría mal Voy para allá Buenísima El Newcastle mirando por atrás Por si acaso Vinicipoller Queda mucha gente Y hace squats, tío Bueno, es bastante grande el anillo Hay uno hablando Que se escucha super poco Y el otro O sea, super lejos Y el otro super poco Estamos apañados Y encima en inglés Fuera, no sé En chino Pues igual entendería más Pero en inglés, tío Hay gente volando Y se va volando Nada, pues nada Hasta luego, Lucas Instantáneo volar, tío Cuidado Podemos ganar esto, eh, Perris Los combis son unos pro players Lo veo bastante claro Gente por allá Gente por allá Inside, ok Afirmativo Completamente afirmative Otra parte y volando Ahora en breve nos tocaron a nosotros Eh, eh Oh DATTA BROTHER A ver, ¿con qué nos curamos, tíos? ¿Por qué si no tengo curas? Me voy a reservar que me quiten más daño ¿No? Más vida y... ¿Qué nos curamos con la... Batería? No Me tengo que curar entonces Hay gente ahí, chicos No Eso es lo peor que nos podía pasar Aquí Aquí, aquí, aquí Los oigo ahí dentro Se ven los pies, eh Chicos, ¿qué mierdas hago? ¿Tienes... 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 Estamos jodidos? Hay curas Vale, gracias Tenía dos, tío Uno Me apetece mucho matar a estos, tío Escuda azul y tal Cada vez que se asoma esa Sube el pan, eh Limita una a dos hostias Hostia, la he instalado, loco Vale, perfecto Me ha salido bien la polla, eh Uy Que... Uy Que troleada, cabrón Buena, buena, buena Ay Que susto, coño Y la otra No se puede caminar, tío Vienen People coming Hay swaps y eso, eh La única cobertura así guapa es esta O sea, que os podéis imaginar Bueno Dale, dale Ahí Actíbala Hay un swap, eh Me lo voy a curar entero Aunque no tengo más curas, tío ¿Aquí murió el otro? ¿Puede ser? El... ¿Dónde murió? Ah, no, se fue para arriba, es verdad ¿Dónde? Joder, hermano Qué buena, chicos No sabía que estaba aquí La pipole Pa' adentro, pa' adentro Soy como loba, pero del Mercadona ¡Ay! He hecho como que no te había visto Pero sí te había visto Porque hueles a cacorra A caca huele Sí, a caca He hecho como que no la he visto Y ha colado, eh Ha colado Ella se ha pensado que no la había visto Me quedo sin balas, eh De estas R-29 Sí Eso ahí puede que les dé, eh Tardear el juego a los otros Ay, me meto en la madre del topo ¡Hostia! ¡Se viene! ¡Ay! Este lugar es el lugar de la wing ¡Toma, perro! ¡Toma! ¿Dónde están? ¿Vale? Vamos a conseguir ir por la izquierda Por la derecha Pero es mi her tira Y... ¡Pum! ¡Pum! GG, guys Let's go Me voy al Valhalla Bye, bye ¡Tan! 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 Buena partiduqui, eh Hablando, tal No sé qué Hablando se entiende la gente, tío Let's go